Un contingente de habitantes de la comunidad de Milpillas acudió a Palacio de Gobierno Estatal a denunciar tortura y acoso en contra de los detenidos en dicha comunidad el pasado jueves por intento de linchamiento a un profesor acusado de violar a tres menores. Yasmín Escobar, coordinadora estatal de Red Nacional de Asociaciones de Sociedad Civil, indicó que se encuentran respaldando el caso junto a la diputada Maritela Hernández Correa. Hubo 10 detenidos. En estos 10 detenidos sufrieron tortura hombres y mujeres. Y las mujeres no fueron ni revisadas y la tortura fue por agentes ministeriales. No fueron ni agentes mujeres. Entonces sí hubo lesiones graves, hubo golpes, para que confesaran en dónde quién había sido el que había golpeado al depredador. En lugar de estar investigando los hechos de cuántas más personas fueron abusadas por este sujeto. Enfatizó que actualmente el lugar está sitiado lleno de agentes de la policía estatal. Los pobladores agregaron que han sido amenazados por lo que piden el apoyo del gobernador en el caso. Yasmín Escobar señaló que intentaron interponer la denuncia por la tortura, pero no les fue recibida por lo que acudieron a la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Los golpes que les dieron fue en la espalda y de los cabellos, contra la pared y en la nuca. Por su parte, una de las detenidas indicó ser testigo de la tortura y agresión que sufrieron por parte de elementos policíacos. Cuando nos llevaron aquí al edificio de seguridad, nos pasaron a un cuarto. En ese cuarto nos pusieron hacia la pared. Entonces nos abrieron de pies y nos checaron todo. Sino que a una compañera mía fue la que recibió malos golpes. La agarraron, luego la acusaron directamente que ella había sido. La acusaron, la agarraron de los cabellos, la cachetearon y luego se fueron con los hombres, con los hombres igual. Los golpearon en las costillas porque ellos sí sabían dónde golpearnos, porque en la cara o los pies no traen nada. Pero sí, golpes internos como a mí me dieron uno en la cabeza, incluso no lastimada del cuello. Resaltó que es difícil decir si cree aún en la justicia. Por todo lo que nos está pasando. Se me hace difícil decir que sí creo. No, no hay justicia. Porque lo que uno vive es muy feo, muy muy feo. Con imágenes de Fernando Martínez, Fernanda Padilla.